El otro día hice un vídeo en TikTok que recibió muchos comentarios de personas ofendidas e indignadas, esto no es ninguna novedad, pero en este caso puedo entender que se malinterprete el mensaje y por eso me gustaría explicarlo. Os pongo el vídeo y a continuación comento. A ver, claro que hay personas gordas con TCA, pero son mundos muy distintos, no podemos comparar una persona que se mata de hambre, que está en los huesos, que hace todo tipo de triquiñuelas por no comer, que evita reuniones sociales y llega incluso a la muerte con personas que poco a poco van engordando por placer. Tres kilitos en las vacaciones de verano, que me quiten lo bailao. Llegan las navidades, más placer, otros tres kilitos. Va, esto me lo quito yo en enero, que me pongo a plan y no te pones a plan. Y poquito a poco salimos a cenar, salimos al aperitivo, qué rico está esto, qué rico está lo otro, pues los seis kilos se han convertido en diez, que luego se convierten en doce, en quince y te acostumbras a tu nueva figura. Y dices cosas como, bueno, yo a los veinte tenía un tipín, pero claro, es que a partir de los cuarenta el metabolismo se ralentiza. Una de las grandes excusas. O es que estoy llegando a la menopausia. Como si la menopausia engordase. Si fuese así, todas las mujeres con la menopausia estarían gordas. Y luego el tema del deporte. Ay, qué pereza me da, no me va a apetecir al gimnasio. Ay, qué lo cansada que estoy. Es que las agujetas, mira, está lloviendo. Mañana, 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 hasta que te desapuntas. Y te acostumbras a ese día a día en el que poco a poco vas engordando, no te das cuenta, y empiezas por unos kilos de más, luego sobrepeso, luego un sobrepeso importante y así llegas a la obesidad. Muchas personas cuestionaron el tema del placer, diciendo que hay gente que cae en una depresión, que tienen ansiedad, atracones, etc. Entonces voy a explicar a qué me refiero con placer. Pero es absurdo negar una obviedad. Y es que nos encanta salir a comer, a cenar, el aperitivo, unas cañitas, unas copas con el platito de chuches o de patatitas. Si no hablemos de las facilidades de una llamadita o por internet, gestionas que te traigan a casa cualquier cosa. Y si no, pues tienes la gasolinera o el chino a la vuelta de la esquina, que tiene todo lo que necesitas para saciar tus adicciones. Alcohol, tabaco, chuches, galletas, patatitas de todos los sabores, todo tipo de helados, de tarrina de medio litro, etc. Y a la comida adictiva le sumamos actividades adictivas, como son las redes sociales y las series. Es decir, actividades sedentarias. Y hay personas que se ven una serie de 27 temporadas con 35 capítulos cada temporada en 4 días. Entonces esto no se trata de juzgar o meterse en la vida de los demás. Cada uno que haga lo que quiera. Pero aquí están intentando engañarse a ellos mismos y engañar a los demás con el mensaje de tiroides, metabolismo y no sé qué más. Cuando hablo de placer no me refiero solamente a la diversión de salir, pasarlo bien, comer con los amigos, que también, sino a la reacción en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cuando consumimos las sustancias que nos crean adicción. Azúcar, compras, series, redes sociales. Me estoy refiriendo a la dopamina. Muy distinta a la serotonina, que se produce con un buen descanso, buena alimentación y sobre todo con ejercicio. Para entender la diferencia entre dopamina y serotonina, pondré de ejemplo el azúcar y la fruta. El azúcar, tal y como lo conocemos, nos va a pegar grandes picos de azúcar en sangre y grandes bajadas. Ahí es donde entra la adicción, porque quieres volver a consumir eso que te ha dado ese pico para volver a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Y la fruta te va a dar energía, pero con fibra, y por lo tanto va a ser una subida progresiva y más duradera en el tiempo. Por eso, tantas personas al caer en una depresión se refugian en la comida. Se llama hambre emocional. Hay personas que se refugian en el alcohol u otras sustancias, pero es mucho más fácil caer en la comida, porque está socialmente aceptado, hoy en día más que nunca, es mucho más accesible y mucho más placentero. Si vas todos los días a salvar, a ahogar tus penas, tus seres queridos harán todo lo posible para frenarte. Ahora, si vas todas las tardes con tu amiga a la cafetería y te pides una montaña de tortitas o un gofre con dos bolas de helado, nata montada, sirope de todos los sabores, pues habrá muchas risas, que nos quiten lo bailao, un gusto al cuerpo. Por lo tanto, no solamente no te frenarán, sino que aplaudirán tu adicción. Porque además, nadie se atreve a decir nada sobre esos hábitos, porque saben que se les va a tachar de gordófobos. En cuanto a las personas que dicen, es que tengo ansiedad, ya, y vas a continuar teniendo esa ansiedad. Es vivir esperando que un día te despiertes y ya no tengas ansiedad. Bueno, es que estoy en el psicólogo. Está muy bien ir al psicólogo y hay psicólogos muy buenos, pero hoy en día das una pata a un bote y te salen 200.000 psicólogos. Lo siento, pero no hay tantas personas brillantes en el mundo. Y por lo tanto, hay algunos psicólogos que son muy buenos, pero hay muchísimos psicólogos que no solucionan problemas. Porque hay muchas personas que llevan años en el psicólogo. ¿Te imaginas llevar años en el gimnasio y con un entrenador que te ha puesto una dieta y tú estás siguiendo todas las pautas y sigues exactamente igual? ¿Verdad que cambiarías de entrenador o te preguntarías qué pasa aquí? Esto no está funcionando. Pues hay gente que sigue pagando sus 60, 70, 80, 90 euros, incluso más, para cada sesión del psicólogo y siguen exactamente igual. Por lo tanto, terapia sí, pero no cualquier terapia. Y además hay distintos tipos de terapia. Hay personas que trabajan la parte emocional, pero de forma consciente. Desde la conciencia y conciencia. Es decir, realmente haciéndote responsable de lo que te pasa. Y hay muchas técnicas que van más allá de simplemente el desahogarte con un profesional. Que repito, no estoy hablando mal de los psicólogos. Estoy diciendo que no es tan sencillo como ir al psicólogo. Si llevas meses o años en el psicólogo y sigues igual, no es el camino adecuado. Hay que tomar acción. Y gran parte de lo que te pasa en la mente está en tus hábitos. Porque la microbiota afecta directamente a las enfermedades mentales. Podéis hacer búsquedas, podéis investigar. Esto está científicamente demostrado. Subiré alguna cosa también en Instagram, que suelo subir muchas cosas sobre bienestar, salud en general, alimentación, hábitos. Esto es una realidad. Y la microbiota depende de muchos aspectos, pero principalmente la alimentación. Bueno, el problema no está en el entorno, las circunstancias, las personas. Esos son detonantes. El poder está en vuestras manos. Y animo también a los seres queridos de personas que puedan estar en esa situación a que no os calléis. Que con amor, con empatía, con dedicación, ayudéis de verdad a las personas a las que queréis. Porque dejar a estas personas que continúen con ciertos hábitos es permitir que se destrocen. Y al igual que no permitiríamos que se alcoholizasen u otras cosas, no permitamos que nuestros seres queridos se abandonen y tiren la toalla.